Cultura monopolizada nos ofrece la realidad Con sus radios contaminadas que no dicen nada No enseñan nada No tienes que ponerle corazón para ganar tu millón Solo piensa en las monedas para que de fe te quiera Por eso voy a tener que cantar algunas cositas bonitas Así nadie tendrá que pensar y yo voy a ganar candidato Cultura monopolizada Cultura monopolizada Cultura monopolizada nos ofrece una gran industria Con su música contaminada que no dicen nada No enseñan nada Para ganar mi primer millón no me va a servir esta canción Pues vienen sin pena, beben, que eso no le gusta, arrepender Por eso voy a tener que cantar algunas cositas bonitas Así nadie tendrá que pensar y yo voy a ganar candidato Cultura monopolizada Cultura estupilizada Cultura siliconizada Cultura monopolizada Cultura monopolizada ¡Gracias! ¡Gracias! Tampoco ninguna de las otras Pero están hechas de corazón Y ojalá en el tiempo logren un rincón Así yo habré obtenido más que el millón Y podré morir tranquilo Aplausos 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 Aplausos